El PIT CNT aseguró que no ha prohibido a ningún dirigente sindical concurrir al asado el 1 de mayo. El CNT no puede prohibir a nadie asistir a algún lado. Yo lo veo muy mal. Que el 1 de mayo, el día de los trabajadores, los mártires en Chicago, se esté compartiendo mesas con gente que no le hace bien a las relaciones laborales, como el caso del dueño de Free Pool. ¿Qué brinda? Cuando levanta la copa, ¿qué brinda? Pero el 1 de mayo es como ir a salir de copas con el diablo el día de Pascua. Uno puede estar abrazado con el diablo todos los días porque nadie orina agua bendita. Pero el día de Pascua es una ofensa, ¿verdad? Quiero un dirigente sindical que nos cante alguna estrofa de un tema de Valeria Lynch. Nos hacen el aguante los pocos que quedan acá en la plaza. Vamos a inventarles que estaba Valeria en el piso y que queríamos hacerle un honor, en honor, cantar algunas estrofas. ¿Cómo te ves, Marcelo? Bien de bien. Despacito, suavemente, ámame en cámara lenta, suavecito, tiernamente, ámame en cámara lenta. Muy bien. La organización Columna Cerro Teja quemó un muñeco vestido de policía en el acto del 1 de mayo en protesta por el accional policial en los barrios periféricos. ¡Mucha lámina, represión, lucha y organización! Hubo duras críticas a la dirigencia del PIT-CNT en el contrato que se realizó en la explanada municipal. Es el acto que recoge las tradiciones clasistas de la gente que tiene independencia de clase. La única estructura de nucleamientos sindicales y gremiales que expresa la total independencia con el gobierno neoliberal y entreguista del Frente Amplio y sus sirvientes de la película del PIT-CNT. Los empresarios y diplomáticos participan del almuerzo del cual además José Mujica pasó a ser su anfitrión. Esto no lo organiza el presidente. Tienes razón. Esto lo hace el gordo Varela, que es amigo del presidente. Súper. El presidente vive a los cuadras. Y hace lo que se le canta. Pero si algún politólogo le busca el criterio con que invita el gordo Varela, se va a suicidar. ¿Está? Para mí, las reuniones que hace la familia Varela, pero por mucho, es más interesante que los Oscars. Gracias.